Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a Momento de Oración. Hoy nos reunimos para elevar nuestras voces al cielo, buscando la intercesión amorosa de la Virgen de la Paz. En estos tiempos de desafío y esperanza, cuando nuestra amada Venezuela clama por la paz en este momento divino, es vital que nos unamos en oración ferviente y confiada. Les invito a que compartan sus peticiones y deseos de paz en los comentarios, para que juntos formemos un coro de fe que llegue al corazón de nuestra Madre Celestial. Que este momento sea un faro de esperanza y unidad, donde la gracia divina toque cada rincón de nuestro país y de nuestros corazones. Comencemos nuestra oración con confianza, sabiendo que la Virgen de la Paz nos escucha y camina junto a nosotros. en busca de la paz y el amor que tanto anhelamos. Comencemos esta oración por nuestra amada y querida Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen de la Paz, Madre amorosa y fuente inagotable de gracia y misericordia, me postro ante tu santa presencia con el corazón lleno de esperanza y devoción. Tú, que en tu manto celeste cobijas a todos los que claman por tu intercesión, te pido humildemente que vuelvas tus ojos misericordiosos hacia la querida tierra de Venezuela. En estos momentos de tribulación y angustia, necesitamos de tu luz y tu guía para encontrar el camino hacia la paz verdadera. Virgen de la Paz, tú que eres consuelo de los afligidos y refugio seguro en tiempos de tormenta, mira con compasión a cada uno de tus hijos que habitan en esta nación. Cada día enfrentamos desafíos y sufrimientos que parecen interminables, pero confiamos en tu poderosa intercesión para transformar nuestra realidad. En tu amor infinito, te suplico que calmes los corazones llenos de odio y rencor, y que siembres en ellos semillas de amor y comprensión. Amada Madre, bajo tu amparo colocamos nuestras esperanzas y sueños de un futuro mejor. Te pido que intercedas ante tu Hijo Jesús, el Príncipe de la Paz, para que su amor reine en cada rincón de Venezuela. Que su luz disipe las tinieblas de la discordia y la violencia, y que su paz impregne cada corazón, hogar y comunidad. Virgen de la Paz, derrama tu bendición sobre nuestras familias, fortaleciendo los lazos de amor y unidad entre nosotros. En estos momentos de incertidumbre, te ruego, Santa Madre, que protejas a los más vulnerables y necesitados. Que tu manto sea escudo y protección para los niños, los ancianos, los enfermos, y todos aquellos que sufren las consecuencias de la falta de paz. Concede sabiduría y valentía a quienes tienen el poder de tomar decisiones, para que actúen siempre con justicia y en búsqueda del bien común. Virgen Santísima, Madre de todos los pueblos, infunde en el corazón de cada venezolano el deseo sincero de reconciliación y perdón. Que aprendamos a vernos como hermanos, dejando atrás las divisiones y rencores que nos separan. Ayúdanos a construir puentes de diálogo y entendimiento, para que juntos trabajemos por una Venezuela donde reine la paz y la prosperidad para todos. Te pido, Madre de la paz, que inspires a cada uno de nosotros a ser instrumentos de tu paz. Que en nuestras acciones diarias reflejemos el amor y la misericordia que tú nos enseñas. Que tengamos la valentía de defender la verdad y la justicia, y que nunca perdamos la esperanza en que un futuro de paz es posible. Guía nuestros pasos, Virgen de la paz, hacia el sendero de la reconciliación y el amor fraterno. Oh Madre de la paz, escucha el clamor de tu pueblo que sufre y anhela la paz. Llena nuestros corazones de fe y confianza en que, a través de tu intercesión, podemos lograr el cambio que tanto necesitamos. Enseñanos a vivir en armonía con nuestros semejantes, respetando las diferencias y valorando la diversidad que enriquece a nuestra nación. En estos momentos de prueba, te pido, Virgen de la paz, que nos des la fuerza para mantenernos firmes en la fe y la esperanza. Que no nos dejemos vencer por la desesperación y el miedo, sino que confiemos en que tu amor maternal nos guiará hacia días mejores. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, llevando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Madre bondadosa, te ruego que intercedas por nuestra amada Venezuela ante el trono de Dios, para que nos conceda la paz duradera que tanto anhelamos. Que su Espíritu Santo descienda sobre nuestra nación, renovando nuestros corazones y transformando nuestra sociedad. Que su amor sea nuestra fortaleza y su paz nuestra herencia eterna. Virgen de la paz, en este momento de reflexión y entrega, me consagro a ti y a tu amorosa protección. Te pido que nos otorgues la sabiduría para discernir lo que es justo y verdadero, y la fortaleza para trabajar incansablemente por la paz que tanto anhelamos. Que seamos faros de esperanza para aquellos que se encuentran en la oscuridad, y que nuestras acciones reflejen siempre el amor y la compasión que tú nos has enseñado. En tu infinito amor, ayúdanos a superar las barreras que nos dividen, fomentando la unidad y la solidaridad entre todos los venezolanos. Oh Santa Madre, te imploro que ilumines nuestros caminos con tu luz celestial, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y prosperidad. Que cada palabra y acción que emprendamos esté inspirada por tu paz y tu amor. Te ruego que cada venezolano sienta tu presencia protectora en sus vidas, brindándoles consuelo en los momentos de angustia y fortaleza en los tiempos de adversidad. Virgen de la paz, confiamos en que tu intercesión divina hará posible que nuestra amada Venezuela florezca nuevamente, llena de paz, amor y unidad entre todos sus hijos. Virgen de la paz, te ofrezco mi oración como un acto de fe y confianza en tu poderosa intercesión. Sé que nada es imposible para ti, y que, con tu ayuda, podemos superar cualquier adversidad. Por eso, me encomiendo a ti, confiando en que escucharás nuestras súplicas y responderás con amor y misericordia. Finalmente, te agradezco, Madre Santísima, por estar siempre a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos con tu amor maternal. Gracias por tu intercesión constante y por ser nuestro refugio en momentos de dificultad. Con fe inquebrantable, te pido que nos concedas la paz que tanto deseamos, y que nunca nos apartemos de tu amor y protección. Te damos gracias, Virgen de la paz, por permitirnos reunirnos hoy en tu nombre y elevar nuestras súplicas por la paz en Venezuela. Agradecemos tu amor y protección constantes, que nos inspiran a seguir adelante con fe y esperanza. Gracias por guiarnos en momentos de dificultad y por renovar nuestras fuerzas para trabajar juntos por un futuro mejor. Que tu manto de amor nos cubra y nos dé la paz que tanto anhelamos en nuestros corazones y en nuestro país. Queremos invitar a todos los presentes a unirse a nuestra comunidad de fe, donde juntos continuamos fortaleciendo nuestra conexión espiritual y compartiendo el amor y la compasión que tú nos enseñas. Te invitamos a suscribirte y formar parte de este espacio de esperanza y transformación, para que, unidos, podamos seguir sembrando semillas de paz y amor en nuestra tierra y en el mundo. Confiamos en que, bajo tu amparo, seguiremos avanzando en la construcción de un mundo más justo y armonioso para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.